Es un posicionamiento que sacó la Fundación de Educación, Ambiente y Trabajo en repudia a las declaraciones del Ministro de Educación, Walter Grajovac, por el falso discurso que se baja a los alumnos en las escuelas para cuidar el medio ambiente. Básicamente eso, ¿no? Una problemática sobre cómo se realizan estas educaciones. Pero bueno, para esto justamente tenemos al presidente de esta fundación, de la FUNEAT, Juan Carlos Paisani. Buen día Juan Carlos, te saludamos Mariano y Cata. Muy buen día chicos, ¿cómo les va? Los estaba escuchando por internet, así que salgo acá afuera porque tengo albañiles en casa y se siente ruido, así que estoy al pie de la montaña, en la naturaleza, al pie del bosque acá, que está siendo impactado en la zona de Villa Carlos Paz, San Antonio Arredondo. Bueno, acá nosotros estamos en Radio Revés, metidos adentro de la Escuela de Ciencias de la Información. Y bueno, nos gustaría que nos cuentas un poco qué tiene que ver con este posicionamiento en relación con, bueno, esto que decíamos recién, el ministro generando pasadas por las escuelas. ¿Ustedes piensan que eso es generar un falso discurso? Sí, te hablo como docente. Cuando hice, si bien mi profesión es ingeniero, pero yo hice un profesorado. Y cuando hice el profesorado, a nosotros nos, digamos, vimos todo aquello que tenía que ver con la ética y la deontología docente, ¿no? Cómo debemos actuar los docentes frente al aula. Y yo como docente le recrimino al señor ministro de Educación de la provincia, que fue secretario de nuestro sindicato, la UPC, y que ahora es ministro de la provincia, los mensajes que vierten las escuelas, y le advierto que son mensajes parciales, porque no se hace conocer la verdadera problemática de los bosques de la provincia de Córdoba. Entonces consideramos que eso que se anunció el día 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, son mensajes demagógicos sobre que se va a forestar con un 1% los campos del territorio provincial. Cuando se están cayendo bajo las topadoras por el avance de la frontera de la soja agropecuaria, hectáreas y hectáreas de bosques maduros, nativos, y no entendemos este doble mensaje. Entonces yo le recrimino como docente, como colega, al señor ministro de Educación de la provincia, que no habla con claridad y con la verdad a todos los alumnos donde estuvo diciendo estas noticias que fueron públicas. ¿Qué relación tiene esta situación que vos nos contás con la forma en la que está organizada la ley de bosques? Por supuesto, ahí está la gran falla, ahí está la cuestión ética, ahí está la cuestión moral de fondo. No podemos estar en dobles discursos de decir que se va a forestar con un 1% el territorio, y pues se cita ahí solapadamente que a causa de la expansión de la frontera agropecuaria, cuando todos sabemos que esa ley ha sido cuestionada, que esa ley se la votó de un día para otro con aquellos que traicionaron a todo el trabajo que hizo la COTBN, la Comisión de Ordenamiento Territorial, un trabajo que llevó muchísimo tiempo de compartir con distintos sectores de la provincia de Córdoba la problemática de los bosques, un proyecto de ley que era responsable, y sin embargo en cuestión de horas se tiró ese proyecto abajo y se, como se llama, se votó la ley 9814, que es directamente una ley que nosotros, bueno, todo el mundo la conoce como la ley de desmonte, porque realmente no protege a los bosques, los pocos bosques autóctonos que nos quedan en el rancho de Córdoba. Juan Carlos, quería consultarte, ¿cuál es la lectura que haces vos de la ley de bosques a nivel nacional? Mirá, la ley de bosques a nivel nacional teóricamente también sería una ley que protegería los bosques, pero en la realidad vemos que eso no ocurre. Lo que pasa en el Chaco, lo que pasa en todo el norte argentino, en la Yunga, en Salta, nos da cuenta de que podemos hacer todas las leyes que nosotros queramos y que las podemos ver, que a lo mejor en el texto son buenas, pero en la realidad lo que ocurre son otras cosas, ¿no? Y bueno, lo único que digo yo es que en la provincia de Córdoba la ley 9814 ha sido objetada porque no ha respondido a los presupuestos mínimos de la nación, pero, chicos, volvemos siempre a lo mismo, podemos hacer todas las leyes que quisiéramos hacer al respecto, pero si no, realmente no se las cumple, realmente son instrumentos inútiles. Y una vez aprobada esta ley, ¿qué posibilidades nos queda, digamos, de mantener esta lucha para ver si de alguna forma se puede hacer alguna modificación o entrometerse de alguna manera para cambiar un poco el estado de esta situación de medio ambiente en relación con los bosques en Córdoba? Y sí, esperemos que el pedido de inconstitucionalidad que ha hecho la Universidad de Río Cuarto prospere y que, bueno, por lo menos se revea esa situación. Yo creo que el mejor mensaje que pudo haber dado el Ministro de Educación de la provincia de Córdoba y el mismo gobernador el día 5 de junio, era que se reviera de forma inmediata la ley 98.14 y en cuestión de horas, como lo hicieron en su oportunidad, sacar el proyecto de ley de la Cote BN, que era realmente un proyecto de ley superador, inclusive yo creo personalmente superador a la ley nacional. Juan, quería consultarte, bueno, en cuanto a lo que son los negocios inmobiliarios en el campo, que son causa de los desmontes por lo general. ¿Ustedes han realizado algún tipo de denuncia al respecto? Mira, estoy a 3 metros de un bosque nativo que ojalá se lo pudiéramos transmitir en la imagen a través del teléfono, en el límite, justo en el alambrado que separa Villa Carlos Paz de San Antonio Redondo. Acá en este lugar comienza lo que se llama la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor, la ley de la provincia número 8.770, que tiene más de 10 años, que no ha sido reglamentada, pero para que tengan ustedes idea de la extensión de esta Reserva Recreativa Natural, este, comienza aquí donde estoy, tocando este alambrado, en Villa Carlos Paz y límite San Antonio Redondo, y se extiende hacia el Valle de Calamuchita, abarca una gran extensión. En este lugar, la empresa Gama va a construir 400 a 500 departamentos en altura, con otras dependencias más. Por suerte, se presentó un recurso de amparo ambiental por parte de la Asociación Amigos del Río San Antonio, Adarza, y la juez de primera instancia de Villa Carlos Paz ha dado lugar a la cautelar, ha sido apelada y ahora está en la Cámara de Casación, creemos, en Córdoba, pero este proyecto va a implicar una grave situación en cuanto a los servicios ambientales que disponemos en este lugar. Uno de ellos, ustedes saben muy bien, la ciudad de Córdoba depende del embalse del dique San Roque, y en su gran mayoría de aporte del agua. El embalse del dique San Roque está en una situación muy comprometida por el tema de la eutrofización. Nosotros decimos que tiene pocos años de vida de continuar la situación imperante en el embalse si no se toman las medidas de saneamiento, que va a llevar muchas décadas lograr el saneamiento, siempre y cuando se tomen ya las, digamos, la planificación que tiene que ser conjunta entre el gobierno de la provincia, comunas y municipios de toda la cuenca. Y, bueno, por supuesto, esto va a traer muy serios problemas si se sigue este desarrollo descontrolado desde el punto de vista demográfico, ¿no?, donde no hay un ordenamiento territorial y que no se tienen en cuenta estas cuestiones esenciales para, digamos, la supervivencia de toda la gente que estamos en esta región, que es escasa en agua, es una región semiárida. Bueno, Juan Carlos, por una cuestión de tiempo no podemos seguir manteniendo esta conversación en el aire, pero seguramente te vamos a estar llamando de vuelta para que nos vuelvas a actualizar sobre esta situación y para ver si de alguna forma puede avanzar. Sí, quería consultarte, Juan, una última cosa que ustedes en el comunicado de prensa, bueno, de alguna forma le hablan al gobernador y al ministro de Educación de la provincia. ¿Cuál es tu mensaje hacia ellos? Nuevamente, que creo que eso, así como salió la ley esa 98-14, después de mucho tiempo de arduo trabajo de la Cote de BN, en cuestión de poquísimo tiempo, que revean esta situación y que realmente paren todos los desmontes que se están realizando en la provincia de Córdoba, porque ya nos queda muy, pero muy poco de aquel bosque nativo que teníamos a principios del siglo XX. Bueno, Juan, sí. Muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente, como dijo Cata recién, te vamos a estar volviendo a llamar para que nos alcoolices sobre este tema y también te vamos a estar llamando sobre todo, seguramente. Chico, una o solo algo más le quiero agregar. Ustedes recién estaban hablando de la central nuclear de Río de Embalse. De Embalse, sí. Y nosotros acá estamos luchando también dentro del foro social con Funan y otras, Adarsa y otras muchísimas otras organizaciones sociales por la remediación del yacimiento uranífero de los gigantes, que tiene que ver también con el agua que estamos tomando nosotros, porque ese yacimiento, que está sin remediar allá arriba de los gigantes, a 20 y pico de kilómetros de la ciudad de Villa de Carlos Paz, es un peligro para todos los que vivimos acá. Y tiene directa relación con toda esta política nuclear de la República Argentina. Solamente eso le quería hacer saber. Juan, ¿cuál es la situación de la planta, como lo ven ustedes? ¿La planta de Embalse? Sí. Mira, la planta de Embalse siempre, desde un primer momento, ha sido un tema controvertido. Cuando se colocó, se decidió por el sistema CANDU, que era un reactor nuclear de origen canadiense, era uno de los últimos, digamos, reactores que se construían de ese tipo. Y desde muchos sectores se levantaron voces que esa no era la tecnología conveniente para instalar en Embalse. Y ahora resulta que después de haber terminado la vida útil de este reactor, se lo va a reciclar. Creemos que es una irresponsabilidad tremenda hacer eso. Pero bueno, parece que, por lo que han dicho ustedes, he estado escuchando, el proyecto sigue adelante. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos mucho por esta comunicación. No, a ustedes les agradezco y que tengan todos muy buen día. Gracias. Salud. Salud. Bueno, hablábamos con Juan Carlos Paisani, que es presidente de la FUNEAT. Sí, la FUNEAT es la fundación para la educación, ambiente y trabajo. Realmente completísimo, Juan. Me gustó mucho todo lo que dijo, realmente era muy interesante. Yo realmente quedo en deuda en cuanto a volver a llamarlo a alguno de estos días para que nos cuente un poco más, con un poquitito más de tiempo. Sí, la situación sigue siendo el mismo problema, que es la falta de responsabilidad política, o directamente la irresponsabilidad política, en pos del negociado y el desarrollo económico de, sobre todo, la provincia de Córdoba. ¿Vamos con un tema musical? Vamos a ir con...